todo comenzó cuando era una nena con mi hermano mi hermano mayor él era jugador de fútbol del pueblo donde soy se respira fútbol la verdad en la calle de tierra en frente de casa siempre con todos varoncitos así que bueno yo creo que mi hermano fue el motor de todo esto y después bueno a medida que fui creciendo la liga no me permitió jugar más con varones a los 13 años ya dejé de jugar al fútbol estuve dos años sin poder jugar hasta que bueno pude encontrar un equipo de fútbol femenino ahí en el pueblo que es mucho más difícil y bueno gracias a dios después me pude ir a vivir a buenos aires y poder poder jugar en la mejor liga de argentina y se habla de los obstáculos de la discriminación y bueno que los padres quizá no te dejan jugar pero bueno yo creo que he pasado otros obstáculos que en el día de hoy quizás no no se presenten o los papás no se animen a que a que una nena juega al fútbol o que un nene haga otro deporte cuando era más niña se vivía eso otro tipo de discriminación que hoy quizás no están y gracias a dios están desapareciendo después del mundial que nosotras hemos hecho argentina ha dado un cambio totalmente el fútbol se ha hecho profesional ahora la deportista se le paga se le paga un sueldo así que estamos dando pasos muy muy buenos y grandes ojalá que que no sea un pantallazo y que esto siga uno se pone a pensar de dónde viene y todos los obstáculos que tuvo que pasar así que yo creo que la palabra única es orgullo y poder transmitir esa pasión de poder hacer este deporte que es tan tan hermoso mundialmente así que es un orgullo y una y un agradecimiento soy la agradecida a la vida por por haber hecho este deporte y por haber elegido este camino yo siempre decía que que chica mi hermano era era el mejor jugador de del mundo pero hoy el fútbol ha cambiado muchísimo tenemos a al mejor el mundo nosotras que es leonel después en el fútbol femenino hay hay muchísimas chicas en la la que me gusta en la que quizás sigo veo como lo hacen las chicas de eeuu que para mí son son las mejores y la demuestran cada cuatro años los mundiales pero es leo que que para nosotros es es un emblema a nivel mundial y bueno en argentina es lo mejor que que hay no solo en lo deportivo sino también por cómo es y los valores que transmite me gusta que yo alex morgan todo y de eeuu son son jugadora que día a día y año tras año demuestran demuestran lo que son y admiro mucho la la liga y y lo que hacen en los mundiales también en argentina yo creo que se vive totalmente diferente el fútbol es más que una religión y en todos lados se habla de fútbol se respira fútbol para mí es pasional es vivirlo siempre un partido en entrenamiento vivirlo como una final del mundo el fútbol me ha cambiado la vida me ha hecho ver caminos caminos diferentes que se pueden tomar me ha hecho conocer cultura soy agradecida a la vida por por haber elegido este camino y tener el apoyo de la familia de los amigos eso es muy importante hoy me toca estar acá y poder cumplir este sueño y es lo que amo es lo que me gusta hacer no lo veo como un sacrificio pero estar lejos de casas y inculca ese tipo de sacrificio la verdad que ha sido un comienzo de temporada duro para mí a nivel personal pero bueno de a poquito me me fui sintiendo parte del equipo me fui sintiendo un poquito más importante era lo que me tocaba de venir a un club tan grande y tan y tan bonito como como el valencia la verdad que ha costado pero bueno hoy me siento hoy me siento útil y bueno seguir seguir en este club tiene un pesito en la espalda que bueno hay que hay que saber llevarlo